Obviamente aquí tenemos un Nissan Maxima Este es del año que acabamos de ver Este es del año Dice que es 2017 Vamos a sacar de esta tapita que está aquí Ahora vamos con clic Vamos a bajar la gafetita aquí Cuando bajamos aquí la gafetita Voy a un tornillo aquí Voy a un tornillo aquí Voy a un tornillo aquí Cierra uno allí Cerramos aquí la gafetita Entonces tenemos este de aquí Este de aquí Este de aquí Entonces Vamos a ver si ya ahí ve Ahí ya sale la gafetita Vamos a soltar este block Soltamos este block Soltamos este otro block Vamos a ver la gafetita completa Vamos a ver qué es lo que hay Aquí tenemos La tapa Lo que habría que sacar sería el block Voy a sacar este block de aquí El tornillo que está aquí Este block de aquí Tiene un tornillo aquí Que se saca por aquí al frente Es más o menos parecido Al altima viejito Bueno, vamos a decir cambien algas Vamos a sacar esa parte primero A ver si podemos sacar el block Sacamos el block El tambo bizcocho Aquí tiene una marquita A ver Porque no, hasta vamos a poder picar Porque aquí tiene la luz Pero Vamos para encima Mira la gente Este Aquí está el tornillo Vamos a sacar este Esta pieza que está aquí Va a puesta aquí Molesta Metemos la llave por aquí Detrás Llave de chicharra Y si tiene una que doble Porque hay una que doblan A que se doblan Es más fácil Yo tengo una de esas Pero la tengo en la guagua Ya tengo aquí Tengo las altas herramientas Entonces Aquí metemos La mano por aquí Por aquí detrás Y agarramos acá Para que no se salga la llave Aquí metemos este dedo por aquí Para agarrar la llave La llave La llave está aquí Para que no se mueva Para que no se mueva Porque si no se mueve Entonces Entonces cuando yo esté suelto Ya tengo Ya esté suelto Ya que me doy vuelta Por la vez Metemos aquí Y empezamos a soltar Ahora vamos a coger esta varita Que está aquí Con un martillo Arriba Suelta el fijo De aquí Y ahora está suelto Bueno Vamos a sacar eso Vamos para encima En este carrito Tuve que doblar esta Mónica De por aquí Y la doblan Entonces esta de acá arriba La que había volado ya anteriormente Le digo sol del cantazón más Para que subiera Eso después la bajamos De una alicata Ya está suelto Yo creo que Buscar para sacarlo para acá Bueno Voy a soltar Aquí Para ver cómo sale para acá Esta que tiene el roto más chiquito Ahí está Lo sacamos Tengo que coger Estos dos de aquí Este roto más chiquito Que el otro Estos dos de aquí Este que lo había doblado al frente Tuve que doblarlo para atrás Subirlo Y este doblarlo Y subirlo también Subirlo así Subirlo los dos Para que saliera Entonces aquí está la tapa Vamos a sacar Esto primero Los tornillos de aquí Los tornillos aquí Para que sacale esa pata Para después sacar los otros Vamos a ver Aquí tenemos Esto es lo primero que hay que sacarlo Después que sacamos Tiene un tornillo aquí Tiene otro arriba Y tiene uno aquí al lado Tiene un clic aquí Y tiene un clic aquí Y la cara Sostiene cable Entonces Ahora vamos a sacar Esta tapita que está Que tiene un tornillo ahí arriba Tiene tres acá abajo No sé si por ahí al lado Tenga otro Allí Por la parte de arriba Creo que tiene también uno Vamos a ver Ahí tiene una La parte de arriba Vamos a sacarle A ver A ver si va Ahí tenemos Hay que sacarle Este motorcito Hay que sacarlo también Y esos tornillos que están al lado del motor Porque la tapa coge completa Tengo esta También Y el de arriba Se supone que la tapa ahí ya salga Vamos a ver Aquí tenemos El evaporador Este motor Que hay que sacarlo Que está puesto aquí El cable Ahora hay que soltar afuera La válvula Para poder sacarlo Vamos a ver Ahí está el filtro también Afuera Vamos a soltar la giratoma Vamos a soltar la giratoma Un tornillo 10 Y vamos a ir aquí Para ir sacándolo Porque sale Le sacamos la válvula por fuera Sacamos los tornillos Número 4 A la válvula Y sacamos la válvula Porque Más fácil sacarla ahí Por acá entonces Le volamos un poquito el tubito Y sacamos Y sacamos Y sacamos la válvula por fuera Para acuadrarlo a la parcha afuera Es una mierda Pero vamos a ver como hacemos Ahí está gente Ya montamos Todo para atrás Tiene que ver Que caiga bien cuadradito ese El evaporador Pero el árvula caiga bien cuadradita Entonces Y el plástico Entonces esta parte de aquí Esa la pico Aquí tiene un ganchito Y esa la pico Para que cuando entre el cajón del blower Entre directo Porque si tuviera el ganchito aquí Habrá que meterle el cajón Así girado Y después subirlo Pues yo lo cago Que lo pongo Y cae derecho de uno Allá Y lo pico Claro, saben mi gente Suscríbanse Dejenle like Y comenten Máxima No hay nada No pensé